Puros estrenos la noche de hoy, puros exclusivos, puros temas que trajimos desde Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca Trajimos desde toda la República Mexicana para que la banda baile, escúchelo Híjole Métale en sabor, mira Otra vez, pa'l gatito Que no se trajo su playera a rumbear al gatito Uy, carajo, hijo ¿Quién? No me dejan mandar saludos pa' la banda, güey, dicen que los van a sacar Raza loca, Isa ¿Vale? Chaca, 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 chaca Venga el sabor, 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 venga el sabor Aquí comienza a bailar la banda, mira Estás en la audición perfecta Sal, 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 sal Juanito por aquí, Juanito por allá, anda por todos lados Juanito Juanito, Juanito, Juanito Juanito Life Dice con el sol y con glumón Charly Ruiz, Beto Godinez, solidiano y senocho en Nueva York Juanito, Juanito, Juanito Y Samar y Luis Llego a este ritmo de loco Llego a este ritmo de loco Dice como Emiliano Zapata defendiendo a su gente Como siempre Pancho Villa, defendiendo su sangre En caliente, malditos primos ya presentes Michael Lanzo de la luz sanitario Llego a este Chango, Huizo, Razzalón Llego a la guitarra Llego a la guitarra Llego a la guitarra Bechos Sigloxjar Barrio de Santa Lucía Llego a este ritmo sabroso y he securedo Hasta el baile Razzalón Llego a la guitarra Dice de cosas, cosas самого, y lo lo he salido Marco Llego a este ritmo de loco De loticias de en México Raúl Lideros Son campeonas Solideros en Movimiento TV Bueno especial para Gareli Arrimos de los barrios Juanito desde el Caballo La muñequita de Nueva York Vengan la muñeca Vengan la muñeca Publicidad de ustedes Fue con nosotros mi hermano Esa es la cupia con sabor Chaco, 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 chaco Barrios Solideros de Berdillo, Humberto Joer Richard Arce Oye siempre, como siempre va Buscado Limar ¡Otra vez, otra vez! Última rola, nos vamos, gracias Van al especial para Radio La Poblenita Ese gatito fly Llego en la cumbia con sabor Llego en la cumbia con sabor Llego en la cumbia con sabor La tormenta Solidera TV Llego en este ritmo de loco Llego en la cumbia con sabor Para el colega del sonido de Sergio Llego en este ritmo de loco Llego en la cumbia con sabor Llego en la cumbia con sabor Llego en este ritmo de loco Estamos en la boquilla Venga, chile frito Wow, wow Sal, 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 sal Sal, 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 sal Para el chile frito como siempre Como le encanta el chiquicho al chile frito Le encanta que le haga el chaca chaca al chile frito Goloso, goloso Llego a este ritmo de loco 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 Que es el chela del búho Estás en la visión perfecta Venga, venga, Jorge Rumba